Continuamos con toda la información en Noticiero 9 al mediodía y el nuevo rector de la UNE que asumió su función es el pasado viernes 1 de julio de este año ya tiene equipo, estamos hablando del vice-rector que ha sido designado el ingeniero Basterra. Son muchos años de trabajo que venimos haciendo desde la Facultad de Ingeniería integrados obviamente a toda la comunidad de la Universidad Nacional de Aeroneste así que bueno, insisto, un honor, un gran honor para toda la facultad en este caso que yo estoy representando poder ser el vice-rector e integrar esta nueva conducción que significa dirigidos por el doctor Omar Larroza como rector y todo su equipo. Cuéntale a la gente de dónde viene, cómo es su carrera universitaria. Bueno, soy ingeniero mecánico de la Universidad Nacional del Nordeste toda mi actividad docente y académica la hice en la Facultad de Ingeniería aparte de ser empresario también del rubro automotor en la ciudad de Resistencia bueno, fui secretario general de extensión, fui vicedecano y decano por dos periodos en nuestra facultad o sea que resumidamente esa es mi actividad un poco de gestión fundamentalmente académica. ¿Qué expectativas espera cumplir en su mandato? Bueno, creo que es una nueva etapa, venimos saliendo de una pandemia son tiempos difíciles para todo nuestro país y bueno, es un compromiso y es un gran desafío que tenemos por delante con la universidad que tanto nosotros requerimos y que tanto insistimos de la inserción de la universidad dentro de la sociedad, en nuestro caso la sociedad regional la sociedad de las dos provincias, Chaco, Corrientes pero fundamentalmente eso, el compromiso social que tiene nuestra universidad y más en estos tiempos las universidades son de las instituciones más reconocidas bueno, tenemos que hacer honor a eso pensar momentos para diseñar estrategias que podamos integrar y que podamos trabajar en la modernización sin contar con una espada que sea tanto el presupuesto ¿no?